Fue durante una visita al Banco de Alimentos de Aconía de la Arquidiócesis de Guayaquil que la vicepresidenta de la República María Alejandra Muñoz aprovechó para referirse al proceso de vacunación que se lleva a cabo en el país. La funcionaria fue crítica contra quienes se privilegiaron irregularmente con una dosis y contra el Ministerio de Salud que permitió esta situación. La vergonzosa escena que vimos hace una semana de personas que se estaban vacunando por fuera de la fase que les corresponde. Si no es tu fase no te toca vacunarte y el funcionario que haya autorizado una situación como esa tiene que responsabilizarse. También la vicepresidenta Muñoz respondió si desde su cargo se otorgaron privilegios. Ningún funcionario público, ninguna persona en este país va a recibir de parte de la vicepresidenta de la República una sola instrucción que no sea pegada al proceso. Sobre las investigaciones que por estos problemas pesan en contra de la cartera de salud ella señala que desconoce quiénes son los funcionarios que impiden a la Fiscalía General del Estado el acceso a los nombres de los vacunados. Toda la información y toda la posición con relación al Ministerio de Salud Pública es que se entregue a la autoridad competente. Esa es la disposición y adicionalmente que los funcionarios que no cumplan los procedimientos tienen que ser separados. Reconoció los problemas existentes en el registro de los adultos mayores que arrancó este lunes y aseguró que pese a las fallas, más de 400 mil personas de este grupo prioritario fueron inscritas. Mientras avanzan las negociaciones con las farmacéuticas la vicepresidenta aseguró que la próxima semana se conocerá la fecha de llegada de un millón de vacunas. Esta semana se citarán a los primeros grupos de adultos mayores para su inmunización.